hola amigos aquí de nuevo compartiendo un nuevo vídeo desde aquí miren qué hermosura de cielo tenemos está muy bonito los pájaros andan cantando bien bonitos así es que aquí este yo vine un poco a mi jardín para compartir con ustedes algo impresionante con tanta lluvia que cayó que la grama creció tan tan grande y así es que solo dándoles un paseo acá para donde está mi casa en la parte de atrás salgo a caminar hacia abajo hacia arriba porque si está grande como cantan los pajaritos la parte de aquí atrás cantan bonitos ahí los van a oír bien chulos los pájaros que cantan pues aquí en este hay arbolitos de los vecinos yo no puedo tener árboles ni nada aquí porque mi historia aquí hay racón no hay racón si pasan los racones pero también hay topos hay topos en la yard hay que tengo una perrita por ahí y siempre anda arriándolos no los agarra le enseñamos que los agarrará y los tiene y como que lo llevan de uno y uno lo salva solo los saca de los hoyos porque si esos no los dejan a uno no lo dejan a uno este este tener nada de lo que uno quiera así es que este parte de esto vídeo aquí compartiendo y lo vamos llevando a más de 20 20 vamos a caminar aquí vamos a bajar por esta veredita que va acá vamos maria como estuvo la lluvia bien fuerte así que aquí nos pedimos de la yarda bien man ania baja baja vamos ven vean como son los pajaritos está bien bonito aquí atrás aquí anda en mis yardas señores un lugar bien bonito aquí anda mi perrito traviesa traviesa por la barda por la barda come on ya come on ya oh donde están los pájaros andamos al caminote más con cuidado porque hay mucha piedra y como creció la la grama me hierba aquí atrás hasta que no pase venga el señor jardinero y pase la lluvia para que vengan a limpiar bien acá se lo vamos a subir en este otro lado caminando aquí caminando aquí atrás en nuestra ¿qué me hace? ¿Qué vas a hacer? Vente aquí Aquí voy por el otro lado De la yarda Caminando Mira cómo está Abriendo aquí el camino Eso es lo que he descubierto Que hoy que llovió Estaba limpiando Me encontré Limpié aquí a las orillas Todo está la orinita Tiro semillas O plantitas Y pues ya cuando empieza la lluvia En el invierno Empiezan a salir Hierbabuena Maybe del vecino que se cruzó Y está saliendo aquí A mi alrededor Esta hierbabuena Que sirve para todo Alimento Para que así es que lo tengo Presquito Pero también tengo un jatón Hay muchas clases De plantitas que salieran aquí A mi vida Del caminito de que cruz Así que también Miren señores Encontré Cuanto de vitamina Si ustedes lo conocen Está ahí está cerca Está saliendo un palo de mora Que el año pasado Antepasado Yo traje semillitas Encontré mora De mi país De mi país Encontré En los palitos De mora No sé si alguien Lo conoce Están saliendo aquí De mora Miren qué bonito Así es que van a salir Varios palitos Que tengo Que tengo En la parte Que detrás Ahí viene Por este camino Aquí en este camino Que va a dar Yo tengo Esas Pero no puedo tener Plantas Muchos señores Porque Debería tener Jardín aquí Me encantan Las plantas Me encantan Los verdes Pero el problema De que aquí Hay mucho topo Aquí los corretea Las perritas Porque siempre Andan aquí Ella Las corretea Esas Para no tener Animalitos Así es que Aquí anda Ella buscándolos Anda apoyándose Si encuentra Cuando ella empieza A rascar Es porque Encontra Alcón topo Mira y se pone Esca ¿Qué hay ahí Nana? A ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontraste? ¿Qué hay ahí? ¿Topo? ¿Topo? ¿Dónde está el topo? Uy ahí está el topo Oh Ella ha encontrado Una cuevita de topo Y empieza a rasque 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 Pero pues No le permito Que los Que los Agan Que cuando ¿Dónde está la bola? Ay Encontró la bola Aquí Ella Ella le encanta jugar ¿Dónde está la bola? Mamá A ver Tírala 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 Let's go Jugar la bola La bola Quiere que yo Me meta a jugar La bola Quiere que se la quite Quiere que se la quite Joder Si se la puedo quitar A ver Ahí va Ahí va Mi pelota Voy a tirar Mi pelota Ok Ok Yo no te la puedo agarrar Tírala 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 ¿Dónde está la bola? A ver Ahí va Ahí va Ahí va Good girl Bien Ania ¿Dónde está la bola? Dame la bola 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 Yeah ¿Dónde está la bola Nana? Ok Ania Good girl Bye Ya yo te de la bola Ok Come on ¿Dónde está la bola? Mamá Esa es la bola Good Esa es la bola Te voy a agarrar la bola Ahí voy